Llevame a Arenas de San Pedro Llevame a Arenas de San Pedro Bueno, pues ha sido un viaje largo, 5 horas de carretera más las paradas que he tenido que hacer Así que son ahora mismo casi las 3 de la tarde Estoy justo al ladito de Arenas de San Pedro Localidad, por cierto, en la que estuve el año pasado En la Star Party de Arenas de San Pedro Una Star Party súper especial a la cual le puedes echar un vistazo Por aquí, porque además es una de las fiestas de estrellas más chulas en las que he estado Muy pequeñita Este año vuelvo a estar allí de nuevo Pero ahora vamos a montar el equipo en el observatorio que está muy muy cerca Voy a hacer antes una paradita para comer Y nos vamos derechos para el observatorio con el resto de compañeros de Cosmoscape Bueno, pues ya me he pasado por el hotel Ya he hecho el check-in He dejado la maleta Y por aquí tengo la furgoneta Todo listo para ir a montar con los compañeros al observatorio remoto Por cierto, la verdad es que venir a este lugar merece la pena Fíjate Qué bonito Qué verde todo Por ahí abajo hay un riachuelo La verdad es que esta zona me tiene enamorado La zona de la Sierra de Gredos No había estado nunca por aquí salvo el año pasado Y ya me di cuenta de que era un lugar realmente muy muy bonito Así que, todo listo Nos vamos a montar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, os doy la bienvenida al observatorio Astrogredos El hub de innovación de Cosmoscape Pues básicamente el observatorio Astrogredos En este momento hace las funciones De observatorio de pruebas para Cosmoscape Aquí dentro, justo detrás de mí Ahora vamos a pasar dentro y vamos a empezar a montar el equipo Es donde se está testeando toda la tecnología Que se va a implementar dentro del hosting de telescopios de Cosmoscape Ahora mismo aquí dentro hay capacidad para cuatro telescopios Que pueden funcionar de forma totalmente remota Y además hay un par de columnas por ahí detrás Donde de vez en cuando se montan telescopios para observación visual O para realizar sesiones de astrofotografía a lo largo de una noche Así que nada, vamos a pasar para adentro Os enseño las instalaciones de este observatorio Y empezamos a montar Vamos para adentro Y entramos en el observatorio Astrogredos Bueno, por aquí tenemos una sala de control Con algunos ordenadores que controlan los equipos que hay fuera Y por aquí ya están Juan y Manuel de Cosmoscape Mis compañeros de Cosmoscape y Astroacademy Muy buenas compañeros Y ya están ahí adorando mi montura Mi columna, esta es la columna donde va a ir el equipo Y nada, pues esto es el observatorio Astrogredos Y los equipos que hay de momento por aquí montados Así que nada Vamos a empezar a entrar todos los bártulos Todo el equipo Y vamos a empezar a montar Ahí, en esa columna ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues equipo ya totalmente instalado y funcionando Un truco si vas a montar tu equipo en un hosting de telescopios Si tienes la posibilidad de volcar toda tu configuración de Nina En el ordenador que vayas a utilizar en el hosting Es un acierto Yo es lo que he hecho En este caso Los compañeros de Cosmoscape Me facilitaron la instalación del ordenador Y me pude conectar desde mi casa Para volcar toda la configuración de Nina Que yo ya tenía en este ordenador Que es el que normalmente utilizo en mis salidas astrofotográficas Directamente al Nina Que tengo instalado en este ordenador Básicamente exporté el perfil que yo tenía de Nina Y lo he instalado directamente en el ordenador Al final ha dado un poco de guerra a la montura Por cuestión de drivers Pero ya está todo solucionado Y funcionando Así que el siguiente paso es esperar a que se haga totalmente de noche E iniciar la alineación polar Esto va a tener tanla La passion Es que no puedo enseñar Es que no puede multiplicarse Parece que no es verdad Yui Y Y Ya está el equipo totalmente listo para hacerle el bautismo. Vamos a apuntarlo a alguna región del cielo y capturamos la primera imagen desde el Observatorio Astros D2. Observatorio Astros D2. Bueno, pues ya he capturado la primera luz desde el Observatorio Astros D2. Como no podía ser de otra manera, ha sido la nebulosa de Orión. En este caso con el filtro Duo Band de SV Boni de 7 nanómetros en hidrógeno alfa y en oxígeno 3. Y la verdad que de momento todo funcionando a la perfección. De momento las estadísticas de autoguiado no están mal. Me está dando, aunque ha habido unos picos de uno y pico, pero de momento las estadísticas de autoguiado que me está dando es de alrededor de 0,70, 0,80, que para el tipo de equipo y para el tipo de montura está realmente muy bien. Así que nada, vamos a cenar algo con los compañeros y volvemos a seguir haciendo pruebas. Bueno, pues llegamos literalmente toda la tarde montando, calibrando el equipo. Acabamos de volver de cenar. Vamos a hacer las últimas pruebas para comprobar si todo funciona bien. Ahora mismo estoy dentro de la sala de control del observatorio, pero estoy controlando en remoto el equipo. Así que vamos a ponerlo todo en marcha. Y para esta última prueba vamos a tirarle a la nebulosa del corazón. Vamos a buscar la nebulosa del corazón. Aquí la tenemos. Vamos a añadir objetivo a la secuencia. Enviar al asistente de encuadre. Ahí está. Y vamos a abrir la tapa de flats. Perfecto. Y vamos a mandar el equipo para allá. Vale, pues en principio ya tenemos la nebulosa del corazón centrada. Vámonos a capturar. Y en principio aquí está la nebulosa del corazón. Así que voy a poner en marcha el auto guiado y lanzamos una foto. Y ya con esto dejamos todo listo. Bueno, pues guiado, calibrado y funcionando. Y vamos a tirar una foto de 5 minutos con el filtro Duoband de H-Alpha y Oxígeno 3. Vamos a ver. Y ahí tenemos la nebulosa del corazón fotografiada en remoto desde el Observatorio AstroGredos. ¿Quién me iba a decir a mí hace 20 años cuando empecé a adentrarme en el mundo de la astronomía y también en el mundo de la astrofotografía con técnicas muy muy rudimentarias que 20 años después iba a poder disfrutar de un observatorio astronómico conectado en remoto y controlado desde mi casa? Como has visto al principio de este vídeo, yo creo que es el sueño de la gran mayoría de astrónomos aficionados y astrofotógrafos. Aunque afortunadamente a día de hoy ya es un sueño accesible a muchísimos aficionados. Lo que yo he vivido con el montaje de mi equipo en el Observatorio AstroGredos es muy similar a lo que vivirá cada uno de los clientes que decidan montar su equipo astrofotográfico en el hosting de Cosmoscape. Así que te animo a estar atento a las redes sociales tanto de Natural Portraits como de Cosmoscape y AstroAcademy porque dentro de muy poco habrá novedades respecto a esto. Estoy de verdad super ilusionado por la cantidad de contenido diferente y nuevo sobre astrofotografía que va a empezar a llegar al canal dentro de muy poco gracias al Observatorio AstroGredos. Sesiones de astrofotografía desde el cielo Bortel 3 que hay encima del observatorio. Directos conectados con el telescopio en remoto. Monitorización de eventos astronómicos como eclipses, lluvias de estrellas, fotografía de cometas… Un montón de posibilidades. Así que si te gusta este tipo de contenido y todavía no estás suscrito, te animo a hacerlo ya mismo. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.